...con la participación de más de 40 países, entre los que destacan 19 deportistas peruanos que buscarán el oro ante rivales de primer nivel como Irak, Estados Unidos y Rusia. Bien, estamos viendo entonces la salida de los deportistas en este Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas. Todo un honor, ¿no? Estamos hablando de 45 países, ¿ah? Más de 400 deportistas. Vamos a escuchar entonces a los protagonistas. Se viene este que va a ser tu tercer Mundial, pero esta vez va a ser en casa y es el último Sub-17. ¿Qué expectativas? Bueno, sí. Acerca de este Mundial las expectativas están al 100%. Vengo con mucha seguridad. Vengo no con confianza, sino con seguridad de poder conseguir algo. Poder, hasta el momento vamos en el tercer lugar, pero aún no está dicho, todo está dicho en la competencia y en el último momento del levantamiento. Y pues estoy muy feliz, muy agradecido a mi familia, a mis amigos, a mis entrenadores por estar apoyándome todo este tiempo. Y de esos dos meses de concentración, enero y febrero que pasamos en Bulgaria, puesto que fue muy productivo para nuestro trabajo. Y ahora acá, a los 18 pesistas que fuimos a Bulgaria, vamos a demostrar el trabajo que vivimos en ese año. ¿Cómo han sido esos dos meses allá en Bulgaria? Muy intensos. La rutina que nosotros seguimos, la rutina de entrenamiento es muy intensa. Entonces nosotros tenemos que sí o sí tratar de responder a ello. Y nosotros cada vez que respondemos a ella, se producen los resultados. Y es así como uno puede ganar. Así es. ¿Y cuánta adrenalina, cuántas ganas sientes de que vaya a ser acá en tu casa? Nervios y presión, un poco. Pero ya con esta experiencia que ya tengo, son cinco años practicando este deporte, ya puedo manejarlas. Entonces ya como anteriormente he participado de campeonatos internacionales, pues siempre he sentido esa sensación de sacar más mi poder cuando estoy de local. En cada campeonato internacional que hemos tenido acá, me ha ido muy bien. Y espero que continúe así.